Historia 1. Yo, Roger. Levántate, amigo, estás siendo muy vago. ¿Qué pasa? Na, amigo, estaba en el baño. Podrías haberme dicho que estabas ocupado. Confía en mí, no querías los detalles. Sí, gracias, estoy bien. De todos modos, esto no se trata de tus pausas en el baño. ¿Qué está pasando? Y por favor, no digas algo cursi como, el cielo. Tengo este plan genial. Cada vez que dices que es genial, definitivamente no lo es. Solo déjame explicarte primero, no entenderás. Entonces, ¿qué tal si? O no, aquí vamos. Amigo, cállate o me voy a enojar. Te voy a meter el dedo. Vaya, todavía con eso, ¿eh? ¿Qué demonios, Roger? Es una broma, relájate. Está bien, aquí está el trato. Hagamos como si fuéramos chicas. Espera, ¿esa es la gran idea? Sí, así que, ¿te apuntas o qué? Ah, supongo. ¿Cambiamos de ropa o algo? Obviamente, amigo. Un par de minutos después. Amigo, ¿por qué elegiste esa cara? Se supone que debemos atraer a chicos, no asustarlos. Creo que me veo genial, lo que sea. Además, nuestras voces los asustarán de todos modos. Estamos usando cambiadores de voz, genio. Oh, sí, cierto. ¿Cómo suena esto? Vaya, te pusiste en modo británico total. ¿Es convincente? Suenas como una chica mala total. ¿En serio, hermano? Solo bromeando. Está bien, vamos a conseguir algunos chicos. ABC para un grupo de amigos. H. ¿Puedo unirme a su grupo de amigos? U, no, lo siento, chica. Estamos buscando chicos. Vaya, ustedes son unos basura. Of, incómodo. Jaja, eso fue hilarante. Hola, chicas. Hola, guapo. Hola. ¿Puedo obtener sus Discord? OMG, totalmente. Espera, espera. Quiero decir, eh, chica. ¿Puedes enviarme un DM rápido? Amigo, eso fue demasiado cerca. ¿Cuál es el problema? Ese tipo está dando unas vibras muy raras. Y lo sé, porque soy un chico. Relájate, no va a pasar nada. Solo lo impactaremos con la verdad al final. Casi te llamo por tu verdadero nombre. Así que, solo para estar seguros, ¿cuáles son nuestros nombres falsos? Seré Sara. Tú puedes ser Amoe. Suena bien. Entonces, ¿de qué se trataba todo eso? Eh, charla de chicas. Jaja, está bien. Entonces, ¿qué tal una revelación de rostro? Oh, U.M., sí, claro. Vamos, quiero ver cuán lindas son. Está bien, aquí estoy. Y aquí estoy yo. Vaya, ambas se ven increíbles. Oh, gracias. Mírenme, chicas, traten de no desmayarse. Oh, Sara. ¿Podemos hablar en privado de nuevo? Ah, está bien, espera. ¿En serio, de nuevo? ¿Qué pasa? Ese tipo nos está engañando totalmente. He visto su foto en Google. Jaja, estamos literalmente engañando a un estafador. Esto va a ser hilarante. Se lo merece, sin duda. Cierto, pero aún tengo una mala sensación sobre él. Por supuesto que la tienes, es un creep en línea. Eso es como, su cosa. Jaja, está bien, es justo. Ahora deja de enviarme mensajes, se va a sospechar. ¿Qué está pasando? Me estoy enojando aquí. Lo siento. Ella es solo muy tímida y piensa que eres lindo. Espera, ¿qué? Quiero decir, jaja, supongo que mi secreto salió a la luz. Sí, sabía que te gustaba. Soy bastante irresistible. Jaja, sí, claro. ¿Cuántos años tienes, de todos modos? Uh, tengo 16. Ahora que lo sabes, ¿quieres ser mi chica? Me voy, este tipo es demasiado. Roger. Lo siento, amigo, es demasiado cringe. ¿Qué demonios? Sí, lo siento, amigo, en realidad somos chicos. Y, uh, sabemos que tú también eres un estafador, así que relájate. ¿Ustedes son unos idiotas? ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Está bien, lo que sea, pero ustedes lo pagarán. Hermano, lo hiciste enfadar. ¿Yo? Toda esta cosa fue tu idea. Y no tengo miedo de algún troll random. Espera, Roger. ¿Era tu mamá? Jaja, su mamá probablemente lo atrapó quedándose despierto hasta tarde. Supongo que yo también me desconectaré. ¿Por qué no está en línea, entonces? No hay forma de que esté ocupado ahora mismo. Tal vez debería revisar Live 360 por si acaso me está esquivando. Revisa su teléfono para ver dónde está Roger. Se da cuenta de que Roger está como a tres horas de distancia, ni siquiera cerca de casa. ¿El hermano se fue de viaje sin decirme? Qué grosero. Espera, ¿por qué está en medio del bosque? Siempre está haciendo algo raro. Déjame llamarlo. ¿Oye, Roger? ¿Qué demonios está pasando? ¿Es alguna especie de broma o qué? Realmente necesita mejorar su juego de bromas. ¿Debería salir allí de verdad? Lo que sea, solo iré a ver de qué se trata esto. Hombre, necesito dejar de hablarme a mí mismo, en serio. Gabriel conduce hacia donde está Roger, tardando cuatro horas porque se detuvo en McDonald's. Oye, esas papas fritas saben diferentes. Bien, ¿dónde está este payaso? Dice que todavía está aquí. Supongo que está más adelante. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Roger, amigo, más te vale que esto sea una de tus bromas tontas. ¿Qué es ese olor? Apesta. ¿Y si hay, cómo, un cadáver? Roger, deja de jugar, esto ya no es gracioso. Roger, tengo hambre, hermano. Sal ya, sé que esto es una broma. De repente escucha un grito desde el bosque. Entra en pánico y se asusta. Amigo, ¿en serio? Acabas de, ya sabes. Espera, Roger. Sí, soy yo. Y sí, tú lo limpiarás. Cállate, casi me haces desmayar. Entonces, ¿qué es esto, otra de tus bromas tontas? Lo tienes, Día de los Inocentes. Es literalmente mayo, idiota. Uh, ¿Día de los Inocentes de mayo? Oh, Dios mío, solo sáquenme de aquí. Está bien, está bien, pero, uh, una cosa. Tal vez haya perdido la llave. ¿Qué, amigo, te voy a estrangular. Es una broma, relájate, no me mates. Desbloquea las cadenas. Finalmente, gracias. No hay problema, ahora, ¿dónde está tu auto? Tienes que darme un aventón. Está literalmente allí, al otro lado de la calle. Vamos, vayamos. Caminan hacia la acera, preparándose para cruzar. Oye, ten cuidado cuando cruces. Relájate, yo puedo. Dos años después. Eh, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy en un hospital? Ah, me duele la cabeza. ¿Qué está pasando? Gabriel, por fin estás despierto. Has estado fuera por mucho tiempo, como dos años. Espera, ¿qué? ¿Qué quieres decir? Estuviste en coma por casi dos años. Ah, ¿coma? ¿Qué demonios? ¿Cómo sucedió eso? Te atropelló un coche mientras cruzabas la calle. Tuviste una grave lesión cerebral. Espera, ahora recuerdo. Estaba cruzando la calle y luego un bam. Todo se volvió negro. Espera, Roger. Estaba con Roger. ¿Dónde está Roger? Vaya, ¿recuerdas tanto? Eso es asombroso. Olvídate de eso. Dime dónde está Roger. Él está en la cárcel. ¿Qué? De ninguna manera. Lamentablemente, sí. Todo es cierto. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Qué hizo? Él mató a alguien. Nadie realmente sabe por qué. Simplemente se volvió loco, supongo. Se convirtió en un monstruo, Gabriel. No, Roger nunca haría eso. No es un monstruo. Cállate. Gabriel, sé que esto es mucho para asimilar. Pero necesitas descansar y recuperarte ahora. No me importa. Necesito ver a Roger. Por favor. Lo siento, pero no hay forma de sacar a Roger de la cárcel. Tienes que enfrentar la verdad. Él es un asesino. Por favor, solo descansa. Tus padres vienen a llevarte a casa. Está bien. Gabriel se sintió confundido y enojado. Todo lo que podía pensar era en Roger. Decidió visitar a Roger en la cárcel para averiguar qué había pasado realmente. Bien, finalmente estoy aquí. Fue una larga caminata. Mamá dijo que no debería hacer esto, pero tengo que saber la verdad. Roger no haría algo así. Lo conozco. Hola, me gustaría ver a Roger Tedes. Por favor. Tienes 15 minutos, Sinclair. Sí, sí, lo entiendo. ¿Gabriel? Roger. No me mires, amigo. Metí la pata. Yo maté a un niño, Gabriel. Maté a alguien. Lo sé, pero ¿por qué? No hay manera de que hagas eso sin razón. El Roger que conozco tiene miedo a las arañas, amigo. ¿Recuerdas a ese niño al que le hicimos una broma en Roblox? ¿Qué? ¿El niño con el que jugamos en línea? Sí, ese. Nos dijo que lo lamentaríamos, y luego. Él fue quien te atropelló. Perdí el control. No podía dejar que se saliera con la suya por lo que te hizo. Así que, lo golpeé hasta matarlo, Gabriel. Vaya. Lo siento mucho, amigo. Simplemente no pude detenerme. No, no te disculpes, Roger. Yo habría hecho lo mismo si fuera yo. Eres lo más importante para mí, amigo. Roger, necesito decirte algo. Se acabó el tiempo, Sinclair. Termina. Pero, espera, yo. Dije que se acabó el tiempo. Cuelga ahora. Te esperaré, Roger, lo prometo. Pasaron 20 años, y ambos chicos ahora tenían 34 años. Era 14 de mayo de 2043, el día en que Roger finalmente fue liberado. Sonó el timbre. Sí, mamá, ya voy. Sé que es él. Ya voy. ¿Roger? Fin. Historia 2. Mamá. ¿Qué eso, cariño? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. No soy tu verdadera hija, ¿verdad? ¿Qué estás hablando? Claro que eres mi hija. ¿No estás mintiendo? No. ¿Qué te pasa hoy? Pero no me parezco a ti en nada. Tranquila. Relájate, cariño. Déjame decirte algo. Por favor, dilo, mamá. Cuando cumplas 16, tu pelo cambiará. ¿Y te parecerás a mí? ¿De verdad? Sí, cariño. Cada color tiene su propio origen. Quiero saber más. Cuéntamelo, por favor. Vale. Primero, el color jengibre. Eres una persona clásica y sencilla. Después, el color negro. Eres una persona amable que siempre muestra misericordia a la gente. Oh. Ahora entiendo por qué siempre ayudas a la gente. Sí. Gracias, Tracy. ¿Y hay más colores, mamá? Sí. El color rubio. Si tienes este color de pelo, eres maleducada y egoísta. Oh. ¿Y si te toca la torre de chocolate negro? Eh. ¿Por qué te detienes? Bueno. Si tienes ese color, eres algo extraordinario. No solo eso, incluso puedes controlar a la gente. Pero no puedes usar eso para hacer cosas malas. Guau. Quiero ese color de pelo. Y, por supuesto. Nunca usaré eso para hacer cosas malas. Bien. Porque solo puedes usar ese poder para cosas buenas. Si usas ese poder para cosas malas por una sola vez, entonces se te quitará el poder. Te convertirás en una gallina para siempre. Guau. Qué locura. ¿Y sabes qué? Mañana cumplirás 16. Oh. Me olvidé totalmente. Gracias por recordármelo, mamá. Sí. Y lo más importante. Eres mi hija y te quiero. Oh. Qué bonito, mamá. Por fin ha llegado el 16 cumpleaños de Tracy. Mi pelo sigue igual. Qué raro. Hmm. Esperemos un poco más. Eh. Creo que acaba de empezar a cambiar. Es eso, ¿verdad, mamá? Se ha ido. ¿Qué me acaba de pasar? Dios mío. ¿Qué pasa, mamá? Te daré un espejo. Lo sabrás. Vale, mamá. Qué curiosidad. Guau. Qué guay. Mi pelo. Mi color de pelo es chocolate oscuro. Mi sueño se hizo realidad. Yay. Yay. Hola. Hola. Felicidades, Tracy. Pero creo que deberías dejar de saltar. De lo contrario, nuestra casa se derrumbará. Ups. Lo siento. Adiós, mamá. Me voy a la escuela ahora. Vale, diviértete. En la escuela de Tracy. Buenos días, maestra. Buenos días, señora. Vale. Buenos días, chicos. Hoy vamos a aprender sobre el color del pelo y lo que significan. Sí, maestra. Color rubio, rico, hermoso, inteligente, superior a todos. Color pelirrojo, negro y chocolate oscuro, mal parecido, mal educado y tonto. Señora Storm, tengo una pregunta. ¿Qué pasa, Tracy? Lo que ha dicho no parece muy correcto. ¿Qué quieres decir? Mi madre me dijo lo contrario. Rubia significa mal educada y egoísta. Y por eso tiene esa fea actitud, incluyendo a Bella. Oye. Eso no está bien. SR Storm, creo que Tracy está tratando de causar problemas. Todos. Suficiente. Tracy, te enviaré a la oficina del director si sigues diciendo tonterías. Lo siento, maestra. Pero ah. Déjame terminar esto. Aún no les he dicho a todos la mejor parte. El color pelirrojo significa simple y negro significa atractivo para los demás. Mi color es chocolate oscuro, lo que significa que tengo poderes. Pero solo puedo usar mis poderes para cosas buenas. De lo contrario, me quitarán mi poder. Chicos. Un aplauso para Tracy por su chiste. Eh. Eso no era una broma. Ese fue el discurso más hermoso que he escuchado. Suficiente. No más bromas estúpidas. Ups. Has vuelto loco a nuestra profesora. ¿Y por qué Dios te elegiría como el legendario? Ya tú es suficiente, Eti. Fuera de mi clase. Ahora. ¿Por qué debo irme? Mi madre te paga dinero, así que tu deber es enseñarme. Pequeña insolente. Hey. No rompas el límite. Vete de aquí. Ja, ja, ja. La campana sonó en el momento justo. No voy a ir a la oficina del director. Y usted es una mala maestra, señora. Cállate. Vuelve a su casa. Mi cariño Tracy, ¿te divertiste en la escuela? Sí. Bien por ti. Excepto que la profesora y una de las alumnas son rubias. Estaban siendo tan groseros y maleducados, tal como lo describiste antes. Oh, ya veo. Pero somos mejores que ellos, así que déjalo estar. ¿Sabes qué? Tu padre también era rubio. Ah, sí. No lo sabía. Por una razón desconocida, nos dejó. Y era tan estúpido. Eso es malo. ¿Pero por qué tardaste tanto en decírmelo? Porque ahora es el momento adecuado para hacerlo. Sí. Quizás eso es todo lo que necesito saber. ¿Hay alguien aquí? Abriré la puerta. Buenas tardes. ¿Puedo entrevistar a su hija? ¿A Tracy? Sí, es ella. ¿Puedo conocerla? De acuerdo, supongo. Tracy, ven aquí. Hay un periodista que quiere conocerte. ¿Qué? ¿Quiere conocerme? Sí. Aquí está. Bien. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno. Estoy aquí para entrevistar a la chica legendaria que tiene el color de pelo más raro. ¿Qué piensas de ser de la realeza? Honestamente. No sabía que era de la realeza. Pero es tan grandioso ser legendario. ¿Tienes idea de lo que cambiará en tu vida? No. No estoy seguro. Heredarás 90.000 millones de dólares en efectivo. Y pronto vivirás en una lujosa mansión. Dios mío. ¿Estoy soñando? No. Es verdad. ¡Qué maravilla! Así que mi mamá y yo ya no tenemos que luchar para vivir. Por favor, múdate a ese lugar mañana. Adiós, reina. Gracias y adiós. Tracy, ¿lo ves? Siempre ten fe porque nunca sabrás lo que pasará. Sí, mamá. A la mañana siguiente, Tracy se mudó a una lujosa mansión. Y disfrutó de su nueva vida. Tres años después. Mamá. Aún no puedo creer que ahora vivamos una vida lujosa. Sí. Lo sé. Pero acostumbrémonos. Ahora estamos viviendo la vida que deseábamos. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera he usado mi poder todavía. Eso está bien, Tracy. Quizá necesites a alguien que te entrene para controlar tu poder. Estoy tan feliz de no tener que ir más a la escuela. Bueno. Dejaste de ir a la escuela porque querías alejarte de los blandis. Sí. Me acosaban. Olvídalo, cariño. Déjalo estar. Sí, mamá. Mi reina, un visitante ha venido y ha pedido conocerte. ¿Perseguiría a ese visitante? No. Deja que ese visitante venga. Entendido, mi reina. ¿Qué quieres? Tracy, ser amable. Aunque te haya acosado en el pasado, deberías mostrarle piedad. Vale. Te daré un minuto. Bueno. Estoy aquí para disculparme por burlarme de ti en la escuela. No tenía idea por lo que habías pasado. ¿Fuiste tan lejos solo para decir eso? Lo hice. Y eso es todo lo que quería decir. No puedo pedirte perdón. No lo merezco. Bueno. Parece que me dijiste la verdad. Tal vez te perdone. ¿De verdad? ¿Realmente? Soy una reina y no miento. Dios mío. Muchas gracias. ¿Lo ves? A veces, la gente puede cambiar y ser mejor. Y yo estaba siendo un poco terco. Sí. No abuses de tus poderes. Entiendo, mamá. Un mes después. Buenos días, señor. ¿Qué puedo hacer por usted? Por favor, ayúdeme. Estoy tratando de encontrar a mi esposa e hija perdidas hace mucho tiempo. Hubo una razón por la que tuve que dejarlas atrás. Esa decisión me rompió el corazón. Y ahora, solo quiero encontrarlas y decirles que lo siento. Ni siquiera me importa si me perdonan o no. Está bien, pero primero necesito saber tu nombre. Soy Thomas Kent. O puedes llamarme señor Kent. ¿Qué? ¿Thomas Kent? Sí. ¿Qué le pasa? Parece sorprendida. Mamá. ¿Está todo bien? Realmente es él. Cálmate, mamá. ¿Quién es este hombre? Es Thomas Kent, tu padre. ¿Pero qué? ¿De verdad eres mi padre? Oh. Esto es todo un shock. Pero finalmente te conozco, hija mía. Realmente la cuidaste muy bien, Jennifer. Porque soy una madre. Y puedo hacer lo que sea por ella. Ahora, ¿qué quieres decir? Dilo ahora. Papá. Te escucho. Jennifer, siento no haber sido un buen marido. Y tú, mi pequeña. Siento haber sido un mal padre. Eso es todo lo que quería decir. Ni siquiera tengo derecho a pedirte perdón. Sí. ¿Nos decepcionaste? Es bueno que pueda confesártelo todo. Vive una buena vida. Adiós. Os quiero. Papá, espera. Eh. ¿A dónde vas ahora? No lo sé. Quizás me quede dando vueltas por la calle el resto de mi vida. ¿Por qué? Ahora soy un vagabundo. No tengo ningún lugar al que volver. ¿Nos dejas otra vez? No. No es eso. ¿Qué te parece si te perdono y te dejo quedarte con nosotras? ¿Qué? ¿Puedo? Sí, papá. Tú puedes. ¿Estoy soñando? No. Es verdad. Siempre quise tener un padre. Gracias por volver, papá. Oh. Gracias, cariño. Haré lo que sea para compensaros. Sí. No desperdicies esta oportunidad, Kent. No lo haré. Seremos una familia feliz. Y, papá, puedes llamarme Tracy. Ja, ja, ja. Muy bien, mi cariño Tracy. Finalmente, se convirtieron en una familia feliz. Un buen final para todos. Final. 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 Final.